Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, sean todos bienvenidos a este nuevo video de Free Fire El día de hoy vamos a intentar sacar la nueva ruleta mágica Espíritu Siniestros con 9 diamantes Así que acompáñenme hasta el final A ver amigos, como pueden ver la skin Espíritu Siniestros yo ya tengo en la cuenta No sé cuándo llegó, pero aquí me dice adquirido El otro premio que tenemos es la skin de SBD, Enigma Eterio Machete de teclado y lo demás que son pura basura A ver, para no perder el costumbre vamos a hacer un giro ¿Qué tal si me saco la skin de SBD? Ok, vamos a salir, hacemos un emote Para luego hacer el giro No se olviden suscribir y dejarme su like amigos Ya que con eso me van a apoyar muchísimo para traerles más videos como esto A ver, vamos a entrar para girar A ver, vamos a ver qué es lo que pasa No, no sacamos la skin de SBD Bueno amigos, eso ha sido mi suerte Vamos a equipar la skin Miren amigos, es esta de aquí No me gusta mucho esta skin porque la verdad no combina con nada Bueno, eso sería todo Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!